aquí miren subiéndoles un nuevo videíto espero y sea de su agrado hoy sabadito aquí en familia con esta lumbrecita aquí está algo fresco pero aquí estamos afuera miren esta lumbrecita está todo lo que da miren pues luego aquí estamos asándonos un pedacito de carne y pues miren están bien ricas estas las acabo de ir a comprar ahora y pues están bien sabrosas carnita asada hoy sabadito qué tal miren espero y les guste el videíto y